Feliz, como una lombriz. Tengo una nueva amiga que tiene mucho dinero. Quiero pedir un fuerte aplauso para Mirta Jiménez de Acuña. Barrio Santa Lucía Lambaré, nuestra ganadora del pozo 1100 millones de guaraníes del primero de mayo, Día del Trabajador, más la Toyota Hilux. Mirta, ¿cómo estamos? A unos días que estuvimos recorriendo, estuvimos paseando por diferentes medios de comunicación. Hoy, domingo, Día de la Madre, felicidades. ¿Cómo te sentís? Más tranquila y muy agradecida también a la empresa, Talismán, porque sin él yo tampoco era esto posible, ¿verdad? Quiero agradecer también a mi divino niño Jesús, que sin él también no iba a estar acá. Le pediste, devota del divino niño Jesús, le pediste a él, quiero que comentes un poquito a la gente que nos está viendo. ¿Qué le decís ahí cuando llegábamos a tu casa? Lo que ocurrió con Mirta es que el primero de mayo ella gana el pozo, pero como era un día de festejos del trabajador, ella se encontraba en Itacurubi de la Cordillera con amigos festejándole al trabajador, está con su familia, sus hijos, su marido. Y cuando regresa en Asunción, recién su hija chequea por internet, se fija el número de... Controla el número de cartón, ¿verdad? Porque tenían dos cartones. Pero, oh casualidad, que un cartón era de tu marido y el ganador es el tuyo. El mío, por suerte. Bueno, tienen muchos planes, estuvimos hablando de estos planes. Por el momento, contame, ¿qué piensan hacer con tanto dinero? ¿1.100 millones les cambió la vida? Realmente sí. Primero vamos a hacerle a mi papá su panteón, y después para mi casa, y después el resto vamos a guardar. Bien, quiero destacar algo, una nota curiosa de esta familia ganadora. El año pasado, para esta misma fecha, Día de la Madre, el esposo de Mirta compró un cartón y ganó un horno eléctrico. ¿Verdad? Para el Día de las Madres también. Un año después, ¿quién te iba a decir que te caía el pozo más en la camioneta? Verdad que sí, increíble, pero fácil. Y Mirta, que estuvimos recorriendo, yo de chofer, Mirta quiere manejar, ella no maneja. Pero ya está lista y pronta para tomar un curso súper intensivo de manejo con la Municipalidad de Lambaré, para poder manejar esa nave que es la Toyota Hilux, porque no la vas a vender y la querés manejar vos. Y ya le puse un nombre. ¿A la camioneta? Sí, la Chuchi se va a llamar. ¡Ay, me encantó, la Chuchi! Me encantó. Bueno, yo te enseñé algo el otro día mientras manejaba, porque vos mirabas atentamente, ella quiere salir con su Chuchi, como le puso. Yo te dije, la ley del embarete funciona. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, funciona. Iba agarrada así, mientras recorríamos todo. Bueno, ¿sabés qué? Acá tenemos ganadores de todo el país, todos te están mirando, todos dirán, ¡Ay, cuándo a mí tanto dinero, verdad, con un pozo! Ellos vienen a retirar sus premios y Armando está con ellos, porque yo creo que te quieren hacer alguna preguntita, ¿verdad, Armando? Así es, Patito, muy buenas noches. Felicidad a la señora Mirta también, se lleva 1.100 millones más una Toyota Hilux. Estoy con la compañera, bueno, una ganadora más también, compañera ya a partir de ahora, porque quiere invertir, dice también, con la plata que ganó ayer. Y le quería hacer una pregunta a la señora Mirta, ¿qué le quería preguntar, señora? ¿Cuál fue la última bolilla que sacaste, salió? No, y yo no estaba, recién el jueves me enteré, de esa semana, que había sacado el bingo. Yo no estaba, estaba en Itacuruy. ¿No te acordás, claro, no te acordás el número, él ya quiere ser el número, el último número que marcaste en tu cartón? No, no me acuerdo. No se acuerda. Pero estoy con Ariel, Patito, estoy con Ariel, que dice que le faltaba una bolilla, hizo 11, él es de Asunción, se lleva plata también. Casi me caí de espalda, cuando me faltó el 1.18. Él estaba viendo, ¿vos estabas viendo? Sí, estaba viendo. Bueno, entonces... En la misma jugada. Entonces ahí nos está diciendo Ariel que la última bolilla que salió en esa jugada fue el 18. No, lo que a mí me faltó fue el 18. Y bueno, y claro, y fue la última bolilla cantada entonces, ¿verdad? Y entonces el 18. Ahí quedamos en el 18. Bueno, de todas maneras, aparte de la anécdota de que el año pasado gana un horno eléctrico para el Día de la Madre, el vendedor que te ofrece el cartón y que vos no podés porque te da el semáforo verde y pipí y todo el mundo toca la bocina y te corre hasta el otro semáforo. Más o menos una cuadra, no siguió. Te corrió la suerte. Frente a la Municipalidad de Lambares, ¿verdad? Exactamente, sí, ahí mismo. Frente a la Municipalidad de Lambares.